nos van a tirar aquí buenas tardes nos encontramos aquí en la capilla la ermita del padre Rigo de aquí va a salir la Virgen de Guadalupe hacia la capilla en unos ratitos sale la procesión rumbo a la capilla de San José hoy le tocó a la ermita del padre Rigo saludos a todos les está transmitiendo su amigo Pierre Lumière de aquí desde Pueblo Viejo, Michoacán Pueblo Viejo Pueblo Viejo Pueblo Viejo Gracias. 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 Nos encontramos aquí en Pueblo Viejo, transmitiéndoles la procesión que va al templo con la Virgen de Guadalupe. ¡Solita! 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 Bueno, con sus manos miradas, en la vida, en la vida, en la acelera, a los chupos y Dios, como bella roja, a las que te saludamos en este bajo suelo, reina de la vida, mandamos el consuelo. Gracias. 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 Oye, Diego, Juan Diego, ¿cuántos Juan Diego vienen? Él nunca viene encabezando, pero es por todos los Juan Diego. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor para alabarle y agradecerle los beneficios recibidos de su bondadosa mujer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre. Gracias. 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 Dios. Señor Padres. Lleno, su nombre. Dios,200,000 y eterno por Cristo Señor nuestro porque en colaboración de los santos exclicوم bodyores todos llenos de alegría y aclamamos con los ángeles y santos cantando y 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 ¡Gracias por ver el video!